Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. Mucha atención que la Alcaldía de Florencia va a realizar la Feria de la Biodiversidad de Florencia 120 años, décima segunda Feria Equina Grado B y el primer encuentro de alcaldes PDEF sin recursos no hay paz. Dentro de la programación precisamente que inicia el 18 de mayo se tiene como una actividad el recibimiento y contest de bienvenida a cerca de unos 110 o 130 alcaldes de las diferentes ciudades del país. Igualmente el jueves 19 en el Auditorio de la Cámara de Comercio se va a realizar la Junta Directiva de Asocapitales, igualmente se va a hacer el análisis del proceso de paz, foro de alcaldes, recursos para la paz y otras actividades que tienen que ver con los alcaldes del país. De otro lado, el sábado 21 de mayo ya en Cofema se hace el ingreso de ejemplares bovinos, igualmente el concurso de la vaca lechera, juzgamiento del sistema doble propósito, se van a hacer ver emprendimientos de turismo, exposiciones de las diferentes especies que tiene dentro de los equinos y también va a haber exposición equina Grado B. Estos son algunos de los eventos que se van a realizar en el marco de esta 12ª Feria de Florencia y Quina Grado B. Así, el alcalde Luis Antonio Ruiz Isseri retoma esta feria como exclusiva del municipio de Florencia, para los florencianos obviamente con la participación de todos los invitados especiales. A los 170 alcaldes PDEDO, porque queremos hacer una evaluación de cómo se han invertido los recursos, de cómo han progresado los pueblos PDEDO, pero también cuál es el reto que le espera a los municipios PDEDO frente a un nuevo gobierno. Esta denominación de municipios PDEDO se dio precisamente en cumplimiento y en el desarrollo o en la implementación de los acuerdos de paz. Los recursos que se han venido distribuyendo, obedecen precisamente al cumplimiento de algunos de los puntos del proceso de paz. Y por eso queremos que en Florencia, la puerta de oro de la Amazonía, con el concurso de los 16 alcaldes del departamento, institucionalicemos el encuentro nacional de alcaldes PDEDO. Pero en el desarrollo de esta actividad de los alcaldes vamos a realizar también la Feria Grado B. Hemos venido concertando con varios sectores, con los caballistas, con los ganaderos, con los empresarios, con los artistas, con los deportistas, porque queremos seguir realizando en la ciudad de Florencia la Feria Grado B, que hacía muchos años no se realizaba. Sea esta la oportunidad para invitar a todos los florencianos a que se vinculen primero al Congreso Nacional de Alcaldes PDEDO y segundo a la Feria Grado B, que se realizará justamente en las instalaciones de COFEMA los días 20 y 21. Así que queremos que todos los florencianos se vinculen. Esta es una actividad que se hace precisamente en el marco de la celebración de los 120 años de la ciudad de Florencia, que tendrá lugar el 25 de diciembre. Y así sucesivamente cada mes vamos a realizar varias actividades conmemorando los 120 años de fundación de nuestra ciudad capital. Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.